Un funcionario del departamento de Abatuar quiere que tenga espacio para mejoración. Así que te avise después de la cinta de un taller de trabajo y coordinación de pago. Tiene espacio para adaptarnos a la hora de la seguridad alimenticia. Tiene sesión encima aquí de diferentes departamentos de la isla del Reino del Caribe. Así que fuera otro para mejor garantía de lo que te conocí como food safety. La Organización Panamericana de Salud como oficina regional de la Organización Mundial de Salud ayuda a diferentes sectores de salud para llegar a un plan de acción que va a llegar, entre otros, inspección de alimentos y mantenimiento de calidad de cadena alimenticia. El país del Reino del Caribe está participando en un taller de trabajo en Aruba que, entre otros, abatuar a compartir un proceso de control de carne para garantizar el producto, entre otros, lo que te importan. Tiene parte de la carne local que te voy a producir en Aruba es materia prima de las botellas pequeñas, pero para ver si hay una ropa y tiguel comparar con lo que te voy a importar. Esa materia prima que te voy a producir en Aruba, es tiguelo, pero para ver si hay una granja de los besos en Aruba está saludable. Aruba no te conocí porque hay una mala de los besos, contagiosos, que puede ayudar a la gente, entonces, para garantizar que hay un besos en la hora que te voy a producir, entonces, la seguridad está en materia prima de lo que te voy a matar en Aruba está 100% seguro. Adicionalmente, nosotros no olvidemos que la mayoría de la carne está bien de exterior y tenemos que saber que más se cumplen el protocolo que ya está establecido. Si está bien de América o Europa, o si está bien de países que pueden exportar si está bien de América o Europa. Entonces, en el caso de nosotros, no tenemos un descanso de grado que no se realicen los americanos o europeos. Entonces, la seguridad tiene que tener un control extensivo para ir de la frontera de Aruba, para que la carne llegue a Aruba. Pero, ¿la que nos dedica un poco más de atención arriba y aspecto legal como es respetar en el momento de control de los productos de la frontera? Lo cual no está controlada, la ley de nosotros, que la carne se produce sea en América o Europa o en países que pueden exportar, entonces, ahora, no está que de control de certificado, el certificado, no se controla la base, entonces, vamos a ver carne de salas, vamos a ver en América. Para que llegue a Aruba, ya acaba importando, entonces, vamos a ver el papel de salas y llegando a Aruba, entonces, vamos a ver la base de papeleo, que tiene razón, que se reclaren el origen de la carne, si es algo por dentro de Aruba. Entonces, vamos a ver el papel de salas y que es por dentro de Aruba. El funcionario de Servicio Veterinario está convencido que así, a Aruba tiene que tener trabajo de PAHO y World Health Organization tiene que sesión de aquí. Él ha dado un detalle también de este trabajo con el Departamento de Akitajas para que el control de la carne se ríean. Toda la carne se ríean en Aruba está en Aruba, que no se encarga, entonces, todo va a controlar varios viajes para allá, lo cual no se controla, es garantía que la temperatura de la temperatura, si hay personas que trajan la carne también, si hay gente que está bien, entonces, no tiene un certificado de salud, entonces, esta prueba también, cuando no tiene un malestar contagioso, cuando no parte, es malestar, dolor de carne para ver con su humedad. Lo cual, cuando estamos haciendo este workshop, ahora aquí, nos repartan todos los gaps de nuestra línea. Entonces, así comenzamos a adaptar cierta línea para tener más control, para no poder hacer el gap para tener un food safety para el mercado, nos depender de la rueda de turismo, entonces, lo cual, para un turista como en Aruba, nos comprobar con la seguridad que lo cual, lo cual, como en Aruba, no tiene una foto maleta, que la verdad de la izquierda, la verdad de la fuerza que ha ido a la Bira Mala, tres o cuatro días, que la misa, le llano. Giovanni Möller, Noticias de la Noche.